No te preocupes por mí, guárdate tus recaditos Desde que yo lo vi, me aprendí a cuidar solito Ahora se hace distinguir, si me quieren un poquito Ahora se lo iba a decir, que no te extraño mi cantito Cuando me sentí morir, creo que me escucho los hitos Me dio llenarme de ti, y eso es el mismo grito Cuando hay buena voluntad, sí señor Pues el alma sabe más, pero que allí en la cabeza Y yo prefiero reír, que morirme de tristeza Y se hizo el mi amigo que pasa Y se hizo el mi amigo de tus padres Y se hizo el mi amigo que pasa Y se hizo el mi amigo que pasa Y ahora que no estás aquí, no falta quien me entrega No te preocupes por mí, y hazlo para ser conmigo Cuando he ido a la voluntad de su hijo, él a mí no se interesa Si no es el alma, sabe más de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír, querer morirme de tristeza